Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo, bueno, un vídeo especial, ya sabéis que, bueno, yo ya llevo muchos años aquí en lo que es el canal, eh... Ya hace, no sé si estoy a ojo, pero creo que 11 años ya en el canal, por supuesto que he tenido varios canales, no solo con este, este llevo 7 años si no me equivoco Entonces, pues he pasado de canal en canal en canal, pues hasta quedarme con este último, vale, pues por ciertas circunstancias y tal, pues quedarme con este último Y ya hemos llegado, como veis, a los 20k, la verdad que es una cosa que ni me imaginaba, sé que, bueno, hoy en día, pues con todo esto de internet y esta gente, los influencers y todas estas cosas Sé que 20k parece poco, pero para mí, la verdad que, si os imagináis, por ejemplo, un estadio y 20, 20.000, o sea, personas que, por lo menos, no es que hayan visto, sino que se han suscrito a tu canal O sea, es brutal, o sea, es brutal para mí, y la verdad que no tengo nada especial preparado, más que todo porque no tengo apenas tiempo para prepararlo Ya sé que es un poco así, hacer un vídeo hablando normal, ¿no? Pero bueno, espero, espero que si llegamos a otra meta, yo que sé, un poco más adelante Y tenga un poco más tiempo, pueda hacer algo verdaderamente especial, algún vídeo de verdad especial Y nada, contaros un poco después de esto que, que nada, tenía pendiente este vídeo, tengo pendiente otros vídeos que tengo ahí en la mente Y es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, además con tanto estrés que ando, pues normalmente tampoco, cuando ya tengo un poco de tiempo libre Pues tampoco me apetece estar grabando y editando y tal, porque es que son tantas horas delante del ordenador Que es que la verdad que, uff, al final no tienes ganas de hacer vídeos, ¿no? Y la verdad que es jodido Pero bueno, yo espero, yo espero de verdad que este verano pueda organizar ya todo que tengo Lo que voy a contar ahora, voy a organizarlo todo y pueda seguir subiendo vídeos tranquilamente y con un ritmo más continuado Porque ya sabéis que desde hace 3 meses, 4 meses, no lo sé, no sé, he parado de cierto modo, he parado de subir vídeos continuos Y a vídeos continuos me refiero pues 1 o 2 al día, porque antes era todos los días, tal, tal, directo, 1 hora, 2, directo, lo que sea, ¿no? Y al final me causaba tal estrés, una cosa que es un hobby, al final me causaba tal estrés que he tenido que mentalizarme, he tenido que parar He tenido que, de alguna forma, pensarme las cosas dos veces, porque es que si no, no puedo llevar una vida así O sea, era un estrés continuo todos los días, entre el trabajo, entre antes los estudios, todo, o sea, es un estrés continuo Entonces, bueno, ahora ya ha pasado ese tiempo de reflexión, me siento mucho más liberado de YouTube Porque ya no estoy tan atado como hace muchos años, porque llevo años y años y años subiendo vídeos muy continuos Con muchísimo estrés en YouTube, y no porque fuera mi trabajo, sino porque yo sentía como la obligación de tener que subir, ¿no? Me gustaba por una parte, me gustaba, siempre me ha gustado, ¿no? Pero también me sentía como la obligación, o sea, no sé, era una sensación rara, ¿no? Y por fin ya liberado de eso, pues hoy os traigo un poquito las novedades que voy a traer Bueno, ya habéis visto un poco la evolución del canal, pero las novedades que traigo un poco al canal Bueno, después de estos muchísimos años en el canal, subiendo gameplay, subiendo guías, subiendo, yo que sé, directos Haciendo cualquier cosa sobre videojuegos Pues he visto, bueno, y se ve, ¿no? Que tampoco tengo tanto público siguiéndome en general O sea, sí que suscriptores está guay, pero tampoco siguen los vídeos de gameplay y tal, tanto en general, ¿no? Entonces, he preferido buscar un modo, de alguna forma, de presentaros algo de videojuegos, ¿vale? Pero de un modo más técnico, ¿vale? O sea, hay muchos canales que suben gameplays, hay muchos canales que suben análisis, hay muchos canales que suben... Pero ninguno en realidad te explica, de cierto modo, cómo se crea todos los videojuegos, ¿no? Entonces, he preferido enfocar un poquito mi canal a lo que es la parte técnica, ¿vale? Cómo poder, o sea, cómo hacer que podáis crear personajes y escenarios de videojuegos, ¿no? Vosotros mismos Entonces, me gustaría que supieseis cómo se crean y supieseis qué trabajo hay detrás de los videojuegos, ¿no? Es otra parte, de alguna forma estoy comunicando algo de videojuegos, pero de distinta forma, ¿no? De un distinto contenido Por supuesto, seguiré subiendo de vez en cuando algún directo jugando, porque al final, quiera o no, quiera o no, hacer tutoriales sobre esto y tal Es más que entretenimiento, es más didáctico, es más trabajo O sea, yo termino, por ejemplo, de trabajar haciendo personajes, por poner un ejemplo Y voy a hacer un tutorial o lo que sea de cómo se crean los personajes Entonces, es como un trabajo añadido En cambio, pues los directos jugando, pues muchas veces son de relajarte O sea, decir, va, voy a hacer una partida sin estrés ni nada, ¿no? Entonces, por eso, sí que subiré tutoriales, subiré vídeos explicando cosas, ¿no? De cómo se han creado ciertas cosas Pero también subiré directos o lo que sea, o vídeos de, pues a veces jugando Porque me apetece o porque necesito, pues, quitarme un poco el trabajo de la cabeza, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá un poquito de todo, pero sí que quiero que veáis un poco más la parte técnica O, por ejemplo, si algún desarrollador o lo que sea explica algo de, no sé De cómo han creado, yo qué sé, las físicas de algo O cómo han creado un personaje o qué han utilizado para crear algo Pues intentar traer un vídeo para que veáis un poco Para que entendáis de cómo se ha creado o cómo lo han pensado, ¿no? O sea, no solamente quiero que veáis análisis de típicos que dicen Buah, pues, yo qué sé, esto está bien y esto está mal No, quiero que entendáis cómo se hacen las cosas Y una vez que entendáis, pues cada uno que tenga su opinión De a ver si le parece bueno o malo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito el rumbo que quiero que coja mi canal Si más, más o menos, ¿eh? No quiero decir nada en concreto porque al final Esto es una cosa que variará seguramente Pero bueno, más o menos el camino que seguirá, ¿vale? Y luego lo siguiente que traigo es el nuevo PC Que llevo ya con el nuevo PC no sé cuánto tiempo Lo que pasa que ya sabéis, o sea, por el tema del trabajo Pues no he traído hasta ahora Grabé unos vídeos como estaba montando y tal A una fotillo para que veáis un poco el PC Y sobre todo lo que más me interesa es que veáis los componentes del PC, ¿vale? Por si a alguno le interesa lo que sea Pues para que veáis los componentes en sí, ¿vale? Os dejaré seguramente una lista de los componentes aquí en pantalla Ahora cuando, bueno, después cuando edite o lo que sea Y yo os cito un poquito por esto Para que sepáis cuáles son, ¿vale? También agradecer a un alumno también Que me hizo todo el listado de componentes Entiende muchísimo de hardware Y pues eso O sea, me recomendó él todas estas piezas Todas estas, o sea, estas piezas Así que, y el PC va que te cagas O sea, va para trabajar Va que te cagas Jugar todavía no he jugado Pero para trabajar va que te cagas Así que, bueno, lo primero Encargué una pantalla Asus Bueno, encargué dos Pero uno era para mi padre Así que nada Una pantalla Asus Porque tenía otra de esas O sea, tenía otra pantalla de esas Y para tener dos pantallas iguales Y la verdad que me funciona bastante bien esta pantalla Es, no sé Es relativamente entre comillas No es ni que sea barato ni caro Sino que está bien de precio Y la verdad que la calidad está bastante, bastante lograda A mí por lo menos me gusta Tampoco soy muy técnico en esto Porque ya os digo que no entiendo mucho, ¿no? Y es una Asus, pues, VX239H W23 pulgadas en blanco Como estáis viendo ahí Luego, como procesador Tengo un Intel i7 de sexta generación De 7700, ¿vale? De 4 GHz Luego la caja La caja sí que, bueno Estuve eligiendo entre varias Lo que pasa que Me quedé con esta Nox Hammer ZS blanca Porque tiene puertos USB 3.1 Tiene, bueno, 3.0 por supuesto 2.0 también Y luego tiene lector de tarjetas En el costado Que está bastante bien Luego tiene una apertura ahí Con cristal, ¿vale? Y se ve todo el interior Está bastante, bastante bien Y luego tiene una cantidad De entradas USB Bastante, bastante buena ¿Y qué más? ¿Por qué me quedé? Yo creo que era por las entradas De las tarjetas, ¿eh? Porque había otra torre También que era Nox Me parece Bueno, no me acuerdo Pero no tenía entrada de tarjeta Entonces dije, ostras Para meter a unas tarjetas ahí Pues está bastante bien Y está integrado ya, ¿no? Y la verdad que la caja Es súper bonita Súper, no sé Elegante Y está muy bien de tamaño A mí me ha encantado Lo que es la caja Por si queréis A mí me ha encantado Luego también he cogido Un Samsung De una SSD O sea, un disco SSD De 500 GB Tenía una de 200 250 ahora me parece Lo que pasa Que el ordenador antiguo Bueno, antiguo Sí, bueno, antiguo Les he dado a mis padres Con lo que, bueno Se ha quedado con el SSD Y me he cogido Una de 500 GB Y luego aparte Me he cogido Uno de 4 TB Un disco duro Para tener sitio ahí Porque entre que Más que los juegos Lo que me ocupa mucho Son pues todos los vídeos De 3D Todos los archivos de 3D Todo eso Es que ocupan Cientos de GB Entonces se me llena El disco duro A una leche Increíble Y ya os digo No tengo ni un juego Instalado hasta ahora O sea, tengo Steam Instalado ahí Pero vamos No tengo ni un juego Instalado Así que se me van Enseguida a mí Los GB ahí Y luego Ah sí, bueno El montaje y el testeo Que les dejé a su cargo Y también tengo 32 GB de RAM He cogido 4 4 de RAM De 8 GB 32 GB Para, bueno Para que me dure Unos cuantos años El ordenador Porque ahora mismo Igual con 16 más bien Pero igual dentro de un par de años Pues 32 Está mejor Pues me he pillado 32 Y fuera Y después Sí que me he pillado Una fuente de alimentación Que me recomendó él Yo la verdad De fuentes de alimentación No tengo ni idea Solo la potencia O sea, miro la potencia Que tiene Y poco más Porque si coges Poca potencia De fuente de alimentación Después andas con problemas De que no No manda energía bien Y todas estas cosas Y a veces se apaga el ordenador Y todas estas movidas Entonces Una buena fuente de alimentación Siempre viene bien Y después La placa base Una Asus Z170 Pro Gaming Que me recomendó también él Que la verdad Que, bueno En general El ordenador funciona Que te cagas O aquí os dejo Ah, y por cierto Que no está aquí Pero mi tarjeta gráfica antigua Es la 970 de 4 GB Y la verdad Que funciona muy bien Yo los juegos que he probado En el anterior ordenador No en este Iba en ultra casi todo O sea, y en este ordenador Supongo que irá mejor O sea, al tener todo Todas piezas mejores Bastante mejores Irá mejor en este ordenador Supongo Así que yo creo que por ahora Suficiente con esta tarjeta gráfica Para jugar a 1080 En PC En ultra Yo creo que es suficiente Y poco más Os he contado un poco todo Ya sé que no ha sido Un vídeo especial Habréis visto Supongo Algunas Algunas imágenes Por ahí del ordenador Cuando edite el vídeo Habréis visto Algunas cositas por ahí Y eso Espero que os haya gustado Espero que De aquí a adelante Los vídeos que suba Los directos que suba Jugando online Y las cosas que suba Y os encanten ¿Vale? Dentro de muy poquito Os traeré un vídeo Ya a los que os guste Este tema de diseño De personajes y tal Os traeré un vídeo Que os encantará La comunidad de ZBrush Está ya a punto De encajar Así que traeré también Un vídeo muy prontito Por eso os digo Que tengo varios vídeos En la cabeza Y es chungo Es chungo encajar todo Y traer todo Con el poco tiempo Que tengo Así que bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favoritos Como siempre Agradecería muchísimo Muchísimas gracias Por estos 20k Que ya hemos llegado Esperemos que Dentro de poco Estemos más arriba Y poquito más Nos vemos en la siguiente Adiós Adiós